Hola a todos, en este vídeo vamos a estar viendo cómo crear documento en Word en el celular. Empezamos. Lo primero que tienes que asegurarte es de tener la aplicación en tu teléfono. Solamente búscalo, ya que la mayoría los tienen por defecto. Pero si es que no tienes la aplicación, tienes que descargar desde la App Store o Google Play, dependiendo de tu sistema operativo. Lo que tienes que asegurarte es de que tenga este ícono, ya que es la que contiene todas las herramientas que tienes en la computadora. Al menos es la que yo utilizo. Bueno, una vez que ya tienes la aplicación, lo abres. Y va a aparecer de esta manera, si es que ya abriste algún documento en Word. Ahí donde dice Más, es para empezar un nuevo documento. Tenemos varias opciones de estructuras preestablecidas, pero nosotros vamos a trabajar con documento en blanco. Empezamos escribiendo el texto que necesitamos escribir. Por ejemplo, vamos a estar haciendo la portada aquí. Escribimos todo lo que necesitamos escribir y luego empezamos a editar. Para poder editar, ahí a primera vista tenemos algunas opciones en la barra de herramientas para poner negrita, por ejemplo, para subrayado, para poner en cursiva y cambiar de color. Aquí vamos a cambiarle un poquito de color. Trabajo de investigación. Moviendo un poquito de esa barra, o al final de esa barra, tenemos esta parte donde dice Expandir. Y ahí aparece en su totalidad todas las herramientas. Para poder poner centrado, justificado y todas esas cuestiones. Vamos a poner centrado. Subimos un poquito más. Ahí tenemos las opciones para poder cambiar el tipo de letra o fuente. Que es donde dice Calibri. Entonces vamos a ingresar allí para poder cambiar la fuente. Vamos a elegir cualquiera de ellos. Ahí ya vemos que cambió. Podemos volver a cambiar para poder ver que efectivamente va a cambiar la medida que seleccionamos. Allí donde aparece el número es para cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a agrandar un poquito más. Vemos ahí que aumentó el tamaño de la letra, de la palabra. Seleccionamos Historia del Paraguay. Vamos a modificar un poquitito. Cambiamos de color. Vamos a cambiar la fuente también. El tamaño de la fuente. Y vamos a poner centrado. De esta manera. Y hacemos lo mismo con las otras partes. Son simplemente ejemplos de lo que se puede hacer. De cambiar los colores. Cambiar la fuente. Cambiar el tamaño de la fuente. Subrayar. Poner en negrita. Simplemente es para ir viendo cómo se trabaja en esa parte. Bueno, por último vamos a estar editando el año 2020. Lo ponemos en centrado después. Queda de esta manera. En caso de haber movido alguna parte por error o borrado, podemos utilizar esta opción de la flechita hacia la izquierda para poder retroceder. Entonces nos queda de esta manera. Vamos a aumentar un poquitito el tamaño de la fuente aquí. Como vemos que están un poco encimados la frase. Entonces vamos a cambiar el interlineado. Seleccionamos todo el texto. Vamos donde dice formato de párrafo. Y ahí donde dice interlineado le cambiamos la medida. Tenemos todas las medidas que tenemos en la computadora. 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Vamos eligiendo de acuerdo a lo que más nos agrada. Como queda, te dejamos en 3.0. Vamos a la segunda página. Presionamos Enter hasta llegar a la segunda página. Escribimos el texto. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí vamos a hacer la página de los objetivos. Objetivos. Objetivo general. Objetivos específicos. Vamos a editar un poquitito el texto. Donde dice Objetivo. Seleccionamos. Ponemos negrita. Cambiamos la fuente. Y aumentamos un poquito el tamaño. Subrayado. Podemos hacer lo mismo con los objetivos general y específicos. Bien. Una vez que tengamos esto, escribimos los objetivos. Escribo nada más algunos verbos para poder tener de ejemplo. En esta parte lo que vamos a ver es cómo poner las viñetas. Poner entre guiones, como solemos decir. Seleccionamos primeramente lo que queremos poner entre viñetas. Y seleccionamos esta tecla donde dice viñetas. Y nos queda de esta manera. Esta parte de objetivo específico nos quedó subrayado. Ya que el texto anterior estaba así. Pero le cambiamos y ponemos entre viñetas. Le cambiamos un poquito el interlineado ya que permanece el que habíamos utilizado en la página anterior. Vamos a la siguiente página. Vamos a trabajar en esta parte del marco teórico. Entonces escribimos eso y centramos, cambiamos un poquito la fuente, ponemos en negrita. Bueno, todo lo que se quiera hacer. Se puede hacer ahora o se puede hacer al final del texto. Una buena opción también que se puede utilizar para no escribir mucho o porque ya escribiste mucho es la opción de micrófono. Presiona el micrófono y te pide para hablar. Entonces directamente vamos escribiendo de esa manera. Se puede hacer también. Yo creo que todos los teléfonos tienen esa opción. Es cuestión de buscar nada más. Ahora vamos a copiar una información de internet. Entonces vamos al buscador. Por ejemplo, descubrimiento de Paraguay. Buscamos. Vemos la información que más nos gusta. Esto es un simple ejemplo. Vamos a suponer que la guerra del Chaco es nuestro tema. Entonces buscamos la información. Aquí encontramos y lo que hacemos es copiar la información. Se puede copiar así mismo como está. Si al seleccionar todo no me aparece la opción de copiar, tengo que presionar encima del texto y me va a copiar. Me voy al texto. Tocamos el documento y me aparece este icono que es la opción de pegar. Nos pega así tal cual como copiamos. Entonces lo que tendríamos que hacer es ir borrando algunas partes que no corresponden. De esta manera. Otra forma de ir copiando la información es también copiarla por parte. Por ejemplo, escribo el título. En este caso, guerra del Chaco. Y voy a la información. Voy a copiar solamente la información y la imagen voy a pegar aparte después. Bien, copiar, me voy a mi documento y voy a pegar con esta opción. Me queda así. Como que me quedan partes subrayadas y en otro color. Entonces lo que hago es seleccionar todo el texto y empezar a editar. quitarle el subrayado, unificar el color, unificar la fuente, tamaño de letra y toda esa parte. Como dije, eso se puede hacer en el transcurso o al final de copiar todo el texto. Bien, nos queda así. Y ahora para agregar imágenes. Para eso previamente tenemos que descargar la imagen. Tocamos la imagen y la opción de descargar imagen. Ella nos aparece que va descargando. Vamos a descargar otra imagen. Presionamos sobre la imagen, descargar imagen. Y vamos a nuestro documento. Hacemos clic en alguna parte, por ejemplo aquí. Y movemos nuestra barra de herramientas y donde aparece este icono presionamos. Ahí me aparecen ya los elementos recientes. Si no aparece ahí podemos buscar en foto o galería de esta manera. Y buscar en donde está la imagen. Bien, seleccionamos la imagen que queremos pegar. Y nos dan estas opciones de cortar, girar. Que es práctico en algunos casos. Entonces vamos a cortar supuestamente. Listo. Listo nuevamente. Y ya nos va a aparecer la imagen en el documento. Lo vamos moviendo de acuerdo a la necesidad y a los gustos. En esta opción de estilos de imagen podemos ponerle los marcos. Cambiar un poquitito la forma. Esta opción de ajustar texto es muy importante también. Y elegir cuadrado para que quede el gráfico o la imagen de esta manera. Con los textos alrededor. Al seleccionar insertar vamos a ver muchas opciones. Insertar tabla, formas, imágenes. Entonces si se necesita insertar alguna forma, alguna imagen. Entonces ahí tenemos todas las opciones. Podemos agregar texto a la forma. Cambiar de color y todas esas cuestiones. Para poner encabezado al trabajo ingresamos aquí donde dice expandir, inicio, insertar. Y buscamos la opción de encabezado y pie de página. Ingresamos allí y ya nos va a abrir el encabezado de esta manera. Escribimos lo que deseamos escribir. Vamos a suponer que escribimos el nombre de la universidad. De esta manera. Una vez que escribimos todo el texto también lo podemos modificar. Para eso hay que seleccionar. Vamos a inicio para que nos aparezcan las herramientas iniciales. Cambiamos la fuente, el tamaño y el color. También se pueden agregar imágenes al encabezado. Simplemente tenemos que entrar nuevamente en inicio, insertar y buscar la imagen que queremos insertar siempre estando en encabezado. Tuvimos que haber descargado ya también la imagen. Modificamos un poquitito. Seleccionamos listo. Listo. Ya se inserta. Disminuimos un poquito el tamaño. Ajustar texto. Y en este caso vamos a seleccionar delante del texto para poder moverlo en el lugar que mejor nos quede. Entonces es más fácil mover cuando seleccionamos delante del texto. Nos queda de esta manera. Salimos de encabezado haciendo un doble clic fuera del encabezado. Y vemos ya que el encabezado queda en todas las páginas. Luego para poner número de páginas al documento ingresamos tras en insertar. Número de páginas. Y ahí tenemos todas las opciones de ubicar el número de páginas. La parte superior, inferior, izquierda, derecha. En el medio seleccionamos esta opción. La que queda en el medio, en la parte inferior. También podemos escribir en el pie de página. Escribir el nombre de la materia, el tema, el nombre del alumno o lo que quieran. Entonces escribimos en el pie de página. Podemos también editar eso. Seleccionamos, cambiamos la fuente, tamaño, color. Eso ya es opcional. Ahora vemos lo siguiente. Entramos en insertar. Y donde dice disposición ingresamos para cambiar márgenes, tamaño, orientación. Y toda esa parte. Entonces ingresamos por ejemplo a tamaño. Tamaño de hoja sería. Tamaño de documento. Y seleccionamos la medida que necesitamos. Carta, oficio, A3, A4. En la parte de márgenes también se pueden utilizar las preestablecidas o personalizar. En caso de que tengamos que cambiar las medidas. Entonces borramos nada más las medidas preestablecidas. Y le vamos escribiendo las medidas solicitadas. Por ejemplo en un trabajo en específico. Y automáticamente el texto ya va cambiando. Podemos ver allí arriba. Simplemente aceptar y nos queda de esta manera. Vamos a poner otra vez en margen normal. Y nosotros deseamos salir del trabajo. Simplemente presionamos atrás. Y automáticamente el documento se guarda. Siempre y cuando esté activada esa opción. Entonces vamos a ver en donde se activa la opción. Entramos en estos tres puntitos. Y donde dice guardar. Entramos y vemos que esté activado el auto guardado. Si está desactivado lo activamos. Eso significa que a medida que se van haciendo. Automáticamente se van guardando. Bien. Entramos en los tres puntitos. Y donde dice guardar. Como ingresamos para poder cambiarle el nombre al documento. Y elegir en qué parte queremos guardar. Yo por ejemplo voy a poner en este dispositivo. Voy a guardar en documentos. Selecciono la carpeta. Y selecciono guardar. Ahí me va a indicar que está guardando. Y el nombre. Y ya me va a aparecer como un documento. Aparte a la que ya estaba haciendo. Que era documento 1. Puedo buscar. Para cerciorarme de que se haya guardado. Veo que sí se guardó. Lo voy a abrir para ver. Y aquí está mi documento. Otra herramienta muy importante. También es convertir a PDF ese documento. Entramos en los tres puntos. Y donde dice compartir como PDF. Sería guardar como PDF. Ahí va preparando. Nos va a pedir en dónde queremos guardar. En Google Drive. En el almacenamiento del teléfono. Lo que sea. Yo lo voy a guardar. En dónde guardé el documento de Word. Que era en documento. Entonces busco la carpeta. Y en mi teléfono me da la opción de pegar. Para poder guardar en esa carpeta. Y ahí ya me aparece el documento PDF. Vamos a abrir. Para poder ver el documento. Esta opción es muy práctica. Para evitar que el documento se modifique. O se mueva. Al enviar o abrir en otro teléfono. O en otra computadora. Y eso es todo. Espero que les sirva este video. Gracias. 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 Gracias.